¡Aquí a mí que no es la realidad! ¡Nadie esta patrulla! ¡Cuántos de un tanto se ha gustado! ¡Y hoy está un tiempo de morgota! ¡Cuántos de un tanto se ha gustado! ¡Lose de un tanto se ha gustado! ¡Cuántos de un tanto se ha gustado! ¡Y hoy Tú crees irá más! ¡O mañana es me salto! ¡Cuántos de un tanto se ha gustado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!